Son 359 millones de dólares que el gobierno le adeuda al municipio de Quito. En reiteradas ocasiones, el alcalde Pavel Muñoz ha exhortado al presidente Guillermo Lazo el desembolso de los montos, con el fin de utilizar parte de ese dinero en la necesidad emergente de combatir la inseguridad y fortalecer a la Policía Nacional. ¿Pero estos recursos pueden ser utilizados con ese fin? Maico Laulestia, concejal miembro de la Comisión de Seguridad de la Ciudad, sostiene que sí. Sí podría ser destinado para gasto de inversión en temas de seguridad. Señala que no solo se podría seguir apoyando a la policía, sino también a los agentes metropolitanos de tránsito y agentes de control del espacio público. Dotarles de mayores herramientas y posiblemente de chalecos, antibalas, equipamiento en los patrulleros que fueron donados a la Policía Nacional, entregados de incomodato y también a las motocicletas. Sin embargo, esto no es compartido por Bernardo Abad, también miembro de esta comisión. Resalta que de los 359 millones, 150 son los que el primer mandatario prometió para el metro de Quito, mientras que lo que resta ya tendrían un destino. Está todo dirigido ya a las obras que estaban presupuestadas. Entonces no es que pueden utilizarse en lo que uno quiera o en lo que ahora salen como temas prioritarios. No, eso ya está presupuestado. Si es del caso y para obras emergentes, sí puede haber un cambio en las partidas presupuestarias para obviamente utilizar parte de ese dinero en lo que sería una prevención para el fenómeno del niño. Indica que la inseguridad se debe manejar con lo que se recauda de la tasa de inseguridad y que resalta, se lo ha venido haciendo. 268 motos, 50 vehículos patrulleros, la rehabilitación de unidades de policía comunitaria, es decir, Quito se está cumpliendo. Añade que para enfrentar la creciente ola delictiva, el municipio debe fortalecer e incentivar a la creación de los comités barriales de seguridad. Son muy importantes porque primero hacen de una comunidad organizada y luego a través de estos comités se puede acceder a alarmas comunitarias, se puede acceder a una serie de beneficios, me refiero en seguridad, porque son organizados. A pesar de todo ello, los ediles coinciden en que el pago por parte del gobierno se vería muy lejano. En Quito informó Adriana Rojas.